Báilalo, báilalo, báilalo Genki dama la energía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A la cuenta de 3, 2, 1 No es mucho brillo, no es muy sencillo Pal casquillo, dígale que fui yo No tiene brillo, le dicen roglía Este chiquillo, por la forma en que desciende Tiene muchas pesas en sus tobillos No quiero hablar de este porquería Yo también perdí una muerte Tuve una razón Murió por mi vida Una relación con mi habitación Volvía y me pedía perdón Ay, mi madre también murió por otra razón Se murió una tía y me rompió el corazón Me decían el San Bocavero en esta nación Por no ir para allá no pude tocar el cajón Ni pa' despedirme No hay gagma No pude estar cuando se fue su alma En el mundo de Ghost soy Pac-Man Me estoy comiendo los puntos que le hacen falta a su fantasma Se lo digo en su cara De forma clara Te baja en Yara Yo sí No culpes a la vida No te culpes a ti Culpa el destino que te dio la mejor versión de mí Con talento Porque también te represento Tú eres mi templo Yo un monumento Muevo lo de adentro Fe y masa tras puto conocimiento Manos para el cielo Manos para el cielo Vamos a responderle por eso no hay consuelo Ok Tres, dos, uno ¿Por qué le gritan si rapea con simpleza? Y la verdad las palabras que dice no interesa Esa de Pokémon, Ratatá Fue una sorpresa La gente se preguntó en dónde ya dijo esa En dónde ya la repitió ¿Qué pasó, hermano? Tú sabes que te voy a ganar hoy día yo Porque yo sí pongo la pasión Y no me puedes hablar de otras cosas que no tendrías razón Encima en su minuto delito este bien Dijo que yo era un rehén Habló de mis hijas que era su tío también Pues perdí a mi viejo y un amigo también Tú tuviste pérdidas Bueno, yo también tuve esas pérdidas Pero te lo juro que el amor de mi vida Es el microfón y dice que me pare enseguida Sigue ¿Quieren criticarme por el nivel? No estuve practicando ni ayer ni anteayer Porque tengo demasiadas cosas que hacer Y a pesar de lo que pase sigo parado de pie Última A pesar de esta fecha sigo soltando flechas Mi rima es una mecha Por eso estos raperos nunca me acechan Te vas a la izquierda y golpeo por las derechas ¡Sí!